Inicia la segunda fase de reactivación en el aeropuerto local Olaya Herrera de Medellín. La Aerolíneas Atena anunció vuelos a partir de este 21 de septiembre desde y hacia el aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa y Alcaraño de la ciudad de Quibdó con una frecuencia diaria de lunes a sábado. La Aeronáutica Civil incorpora a la reactivación otros 14, 15 aeropuertos del país y de ellos nosotros tendremos la oportunidad de ofrecer vuelos como destinos del aeropuerto Olaya Herrera a Manizales, Armenia, Quibdó, Carepa y Corozal. Para el caso de los destinos al eje cafetero, las operaciones aéreas reinician el miércoles 23 de septiembre a los destinos Manizales y Armenia con la aerolínea Easy Fly, también con un vuelo diario. A medida que vaya pasando el tiempo y que se vuelva a reactivar todo en el país y que los pasajeros vuelvan a obtener la confianza necesaria para volar, las aerolíneas irán incrementando el número de vuelos a medida que la Aeronáutica Civil nos los vaya probando. Por ahora, aunque tendríamos a partir del 21 las mismas rutas antes de la pandemia, no es menos cierto que tenemos menos frecuencias a esos destinos. Con esta segunda fase se espera la recuperación del 100% de los empleos en el aeropuerto Olaya Herrera que volverá a tener 11 destinos regionales.